hola jóvenes como están les habla luis enrique su maestro de artística este vídeo va dirigido a los jóvenes de séptimo grado siguiendo con la temática de la escultura el día de hoy vamos a hacer la primera figura o nuestra primera escultura con la técnica del origami que es el origami el origami es una técnica japonesa que consiste en hacer figuras doblando papel es decir doblando el papel en pliegos obtenemos diferentes tipos de figura la figura que vamos a hacer el día de hoy va a ser muy sencilla consiste en hacer la figura de un gallito un gallito feliz para eso vamos a ocupar los siguientes materiales necesitamos una hoja de papel bomb tijeras pegamento y colores lo que tenga disponible colores marcadores pasteles etcétera bien comenzamos bien para comenzar necesitamos un papel cuadrado pero la hoja de papel bomb que tenemos aquí es rectangular cómo hacemos esta hoja rectangular cuadrada sencillo doblamos la esquina de la hoja de papel este sobrante que nos queda como pueden aparecer aquí vamos a subrayar para que lo puedan ver mejor este sobrante que nos queda del papel lo recortamos de esta forma cuando quitamos este sobrante nos queda un cuadrado perfecto en el origami es lo que se necesita ahora bien tenemos una línea divisorio justo en medio lo que vamos a hacer ahora es hacer una forma de avión citó uniendo las esquinas como pueden ver es el clásico avión citó que usted hacía en la escuela bien una vez que tenemos esta forma de avión lo doblamos por la mitad observa que nos queda una especie de triángulo la parte de adelante esta parte de adelante va a ser la cabeza del gallito mientras que esta punta va a ser la cola vamos a iniciar entonces para formar nuestro gallito doblando toda esta esquina doblando toda esta punta hacia atrás abren y doblan la punta hacia atrás de esta forma nuevamente doblamos por la mitad nos queda este pliegue y toda esta punta la doblamos ahora hacia arriba doblamos el pliegue aquí tenemos la primera parte de la cola ahora la mitad de esta puntita la doblamos hacia atrás de esta forma sé que parece un cisne pero no lo es es la cola de nuestro gallito recuerden la parte delante en la cabeza entonces toda esta punta doblamos esta punta hacia adentro observen los pliegues doblamos esta punta hacia adentro pero que sobresalga un poco de la puntita como ven hacia abajo y hacia adentro pero que sobresalga la punta aquí tenemos entonces la cabeza como ven tenemos el piquito de nuestro gallito con un marcador pues podemos dibujarle los ojos y le dibujamos las alas pero para que parezca más un gallo un pedacito de papel vamos a hacer la cresta del gallito una especie de coronita se la pegamos con pegamento valga la redundancia y el toque final que le damos es pintar lo usted lo puede pintar con lo que tenga a disposición colores marcadores pasteles y lo pinta como usted quiera muy bien así queda entonces nuestro gallito feliz nuestro gallito de origami como ven hoy fue un vídeo corto no es nada complicado ser este gallito ya saben le tomó una fotografía y me lo envía vía whatsapp bien eso ha sido todo jóvenes espero les haya gustado el vídeo nos veremos próximamente hasta la próxima papá y